Las lluvias han provocado dos derrumbes en barrios tradicionales de Cali. El primero de ellos ocurrió en una pared construida en piedra rústica en el barrio San Antonio, donde ya se hizo una inspección técnica. El otro en el sector de los tanques, donde hay temor porque un muro de contención se vino abajo y aún no ha sido intervenido. Sus habitantes hicieron un llamado para que este último muro sea revisado. Gracias por ver el video.